Tras tres meses continúa la socialización de parquímetros digitales. Fue en el mes de septiembre del presente año cuando se cumplió el primer plazo para que entrara en vigor el funcionamiento formal de los parquímetros digitales. Debido al poco conocimiento de los usuarios sobre esta forma de cobro del estacionamiento en la zona centro de Torreón, el municipio decidió ampliar el plazo de socialización. Al día de hoy continúa siendo un tema desconocido para cientos de ciudadanos, ya que no se ha logrado el acercamiento para poder fomentar el nuevo sistema de pago. Esto se debe a que la difusión sobre la modernización de parquímetros no ha sido positiva o, al menos, no ha tenido el impacto necesario para que la ciudadanía respete la señal ética donde indica la forma de pago para el espacio del estacionamiento. Hasta el momento, las autoridades no han mencionado el plazo límite para poder empezar a ser factibles las multas por no pagar el cajón de estacionamiento en este sector. La colocación de la señal ética y la pintura de espacios de estacionamiento, que estarán vigentes en esta forma de pago digital, se encuentra dentro del centro histórico de Torreón hasta los alrededores de la Plaza Mayor, con la finalidad de abarcar parte del segundo cuadro de la ciudad en una segunda etapa. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv